En mi canto se lo expreso con un verso inteligente Vamos a hacer buenos versos, hay pa' animar a esta gente Vamos a hacer buenos versos, hay pa' animar a esta gente Pa' la gente de la casa, de alegría se ríen Pa' la gente de la casa, que de alegría se ríen Porque aquí tiene su raza, que es la raza y aribir Porque aquí tiene su raza, que es la raza y aribir La cosa está bien pareja, lo digo con argumento Que aquí en Barranca Bermeja, hombre yo los represento Que aquí en Barranca Bermeja, hombre yo los represento Pasaron pesos completos, se dieron pico y escuela Pasaron pesos completos, se dieron pico y escuela Y ahora dos esqueletos van a sacarse candela Esa falta de respeto es muy malo su criterio Pues si usted se cree esqueleto, pues vaya pa'l cementerio Pues si usted se cree esqueleto, pues vaya pa'l cementerio Yo se lo digo en reproche, por eso es que yo lo pienso Yo se lo digo en reproche, por eso es que yo lo pienso Ay si yo te saqué anoche, de jardines del silencio Ay si yo te saqué anoche, de jardines del silencio Ahora voy a responder, dice Jonathan Mazón Que yo este lo saqué, pero en la resurrección Que yo este lo saqué, fue de la resurrección Un esqueleto ejemplar, hay de una estatura media Un esqueleto ejemplar, hay de una estatura media Hoy yo lo voy a donar, pa' servicio de ortopedia Hoy yo lo voy a donar